No hagamos alusiones personales, ¿verdad? Excombatientes del FMLN y exveteranos del ejército fueron escuchados por la Comisión Política. Se espera que estos testimonios sirvan para crear un marco legal que cumpla con los parámetros de la Sala de lo Constitucional. Las palabras de quienes fueron actores de la guerra sirvieron para denunciar públicamente al Estado y a la exguerrilla. No quiero acusar desde aquí, al Estado, a la Fuerza Armada, de todo lo que a mí me hicieron. Los testimonios ahí están, ahí están grabados, hace 40 años. Y yo siento que es todavía, me cuesta dormir. La FPL asesinó a 1.500 guerrilleros combatientes en el paracentral. Señor, yo fui guerrillero, yo sé. Aquí no solo el ejército torturó, asesinó y desapareció a gente. También el FMLN. En el paracentral tenemos como a mil compañeros que los queremos sacar de las fosas comunes que la FPL hizo. Aparte de como 150 agentes, si vos bien lo sabés, que fueron asesinados y torturados en Managua, el FMLN hizo masacres de lesa humanidad y crímenes de guerra. En quebrada seca se rindió toda la tropa del ejército. Y a todita la tropa. Después que se rindieron, entregaron las armas, a toditos lo mataron. A mí me gustaría que así como le exigen a la Fuerza Armada que entregue los archivos, también al FMLN hay que exigirle que traiga los archivos de Cuba. Porque ahí están los archivos de guerra. Queremos señalar diputados de izquierda o gente de izquierda sin tener reales testimonios y fehacientes que nos den credibilidad. Entonces traigamos a Joaquín Villalobos y que diga dónde está enterrado Roque Dalton García. Pero todos somos sus patronos, hombre. Y es tiempo que se pongan a trabar. Están trabajando, pero no bien. Muchas vacaciones. Estos foros sirven para tomar elementos e incorporarlos a un proyecto de decreto o son simplemente una catarsis de quienes sufrieron durante la guerra. Tras las palabras y declaraciones, ¿hay en El Salvador una verdadera reconciliación? Esta no es astrería para que me hagan el traje y la ley a la medida. No, no se puede. A juicio de los testimonios que hemos escuchado para la reconciliación falta mucho. Mire, falta mucho porque unos quieren cárcel, otros quieren reparación financiera, otros quieren reparación con tierras. Hay poblaciones que fueron arrasadas y que llegaron a usurparle sus viviendas, el de la nueva Trinidad, por ejemplo. Es decir, hay tantas cosas. Creo que la reconciliación puede llegar si los dos bandos, los dos responsables, o piden perdón, o como muchos quieren, vayan a la cárcel. Las consultas se están realizando a pocos días que se cumpla la fecha fatal que dio la Sala de lo Constitucional. Los diputados solo tienen este mes para aprobar una ley de reconciliación nacional. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.